Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias. Queques de olla gigantes. Molde de 22 centímetros. Queque mármol. 400 gramos de harina sin preparar. Yo he usado harina sin preparar especial pastelera, pero pueden usar harina sin preparar de cualquier marca. 250 mililitros de leche entera fresca. 4 huevos. 400 gramos de azúcar. 225 mililitros de aceite. 6 cucharadas de cocoa sin azúcar. 20 gramos de polvo de hornear. Media cucharada de bicarbonato. Una cucharada de esencia de vainilla. Queque de chocolate. 400 gramos de harina sin preparar. 4 huevos. 250 mililitros de leche fresca. 200 mililitros de aceite. 400 gramos de azúcar. Una cucharada de esencia de vainilla. 20 gramos de polvo de hornear. Media cucharada de bicarbonato. Queque de anís. 400 gramos de harina sin preparar. 4 huevos. 250 mililitros de agua de anís. 2 cucharadas de anís en granos. 300 gramos de azúcar. 225 mililitros de aceite. 20 gramos de polvo de hornear. Media cucharada de bicarbonato. Queque de coco. 400 gramos de harina sin preparar. 4 huevos. 250 mililitros de agua o leche de coco. 40 gramos de coco molido. 300 gramos de azúcar. 225 mililitros de aceite. 20 gramos de polvo de hornear. Media cucharada de bicarbonato. Una cucharadita de esencia de coco o a gusto. Miren, todos los queques se preparan de la misma forma. Igualito. Lo único que cambia son los ingredientes. Comenzamos con el queque de coco. Si no tienen leche de coco, entonces primero en el vaso de la licuadora van a licuar solitos el agua y el coco molido o rallado. Lo licúan bien, bien, bien. Entonces ya tienen su leche de coco casera. Después que ya licuaron el agua y el coco molido, entonces agregan todo el resto de ingredientes al vaso de la licuadora. O sea, menos la harina y el polvo de hornear. En la licuadora va el bicarbonato. ¿Por qué no lo echamos en la harina? Porque a veces quedan grumitos del bicarbonato. Entonces mejor lo licuamos. Yo en esta receta estoy usando licor de coco, que viene así como en crema. Es solamente un detalle para darle un saborcito. Pero tienen que echar esencia. También estoy echando esencia. Porque si no echan esencia de coco, no va a saber a coco. ¿Ya? Porque es un sabor muy suave. Y a la hora que se hornea, como que el sabor se dispersa. Entonces tienen que echar esencia. Yo he echado una cucharadita. Pero este es a gusto. Ustedes prueban. Bueno, pues ya licuamos hasta que todo quede bien mezclado. En un tazón colocamos la harina y el polvo de hornear. Y los mezclamos. Enseguida vamos echando la preparación que tenemos en la licuadora de a pocos. Echamos de a pocos para que no se formen grumos. Queda así. Nos aseguramos de que no queden partículas de harina. Miren, yo después de que ya mezclo bien todo, le doy como una batidita rápida de 3 minutos. Porque así nosotros activamos el gluten de la harina. Y la masa queda con mejor consistencia. Pero en realidad no es necesario. Si no quieren, no lo hacen. Vamos a usar un molde de 22 centímetros de diámetro forrado solamente al fondo. Yo estoy usando papel kraft, pero pueden usar papel manteca. Y buscamos una olla dentro de la cual vamos a colocar ese molde y entre con soltura. Yo estoy usando esta olla con tapa transparente para que vean el proceso de cocción. Pero pueden usar también una tapa que no sea transparente. Vamos a emplear fuego mínimo. Mínimo, mínimo. El mínimo es su cocina. Esta hornilla tiene estos dos fuegos. Uno chiquito en el medio y el de la circunferencia más grande por fuera. Entonces lo ponen al mínimo. Cualquiera sea el tipo de su fuego, lo ponen al mínimo. Si no es igualito este que le estoy enseñando, no importa. Simplemente lo importante es que el fuego que tenga su cocina esté al mínimo. Echamos la preparación al molde y tapamos. La olla no la hemos precalentado. La olla está así fría de donde haya estado y la colocan en la cocina. Sea cual fuere la receta que están preparando, ustedes esperan primero 45 minutos. Después de los 45 minutos ya pueden destapar la olla y probar con un palito si ya está listo el queque. El palito lo introducen en cuatro puntos de la olla. Así como se imaginan una cruz, ¿por qué? Porque como estamos sobre el fuego, a veces se cocina más rápido un lado que el otro. Así que se aseguran de que por los cuatro lados el queque ya está cocido. Así está a los 15 minutos. Y así está a los 45 minutos. Destapan, prueban con un palito en los cuatro puntos de la olla y si ya está, retiran la olla del fuego. Apagan el fuego y no vuelven a tapar la olla. Si ustedes, después que han destapado, vuelven a tapar la olla con el fuego apagado, la masa se va a hundir. Lo que sí pueden hacer es destapar, prueban con un palito si ya está cocido. Si le falta, con el fuego prendido, vuelven a tapar. Por eso es que cuando destapan la olla, para probar, no apagan el fuego. Ustedes destapan primero con el fuego prendido, prueban y si ya está, recién apagan el fuego. Y ya no vuelven a tapar la olla. Pero si no está, dejan el fuego prendido y tapan. Y siguen cocinando hasta que ustedes metan un palito y ya salga limpio y seco. Retiramos el molde de la olla usando dos cucharas. Bueno, en este caso yo lo hago así porque el molde está bien justo a la olla, ¿no? Pero si de repente su olla es más grande, pueden retirarlo usando dos paños de cocina. Pero en este caso, les cuento como he hecho yo, por si también es su caso, ¿no? Entonces, con dos cucharas, hago presión y levanto el queque y lo retiro. No dejamos enfriando el molde dentro de la olla porque corremos el riesgo de que se seque. Porque la olla va a guardar calor. Desmoldamos. Miren el tamaño increíble con el que sale de la olla. Sale súper bonito. Es un queque súper bonito y delicioso. Miren, si lo van a rellenar, me parece que, o le van a poner un baño por encima, me parece que la cantidad de azúcar que indica la receta es la perfecta. Pero si ustedes lo van a comer así solito, pueden echar azúcar hasta 400 gramos. Queque de chocolate. Preparación. Como ya les dije, todos se preparan igualitos. Todos se preparan igualitos. Se mezcla la harina con el polvo de hornear por un lado y en la licuadora mezclamos el resto. Después mezclamos las dos preparaciones. Comenzamos mezclando bien el polvo de hornear con la harina. El resto de ingredientes lo colocamos en la licuadora. Licuamos bien. Nos fijamos de que todo esté bien mezclado. Y vamos echando de a pocos los líquidos sobre la harina. Mientras vamos mezclando. Llevamos a la olla del mismo modo que hemos hecho el queque de coco. Solo que en este caso del queque de chocolate me ha llevado más tiempo. ¿Por qué? Porque el chocolate es más denso. A mí me ha tomado exactamente en mi olla han sido 53 minutos. O sea que es entre 50 a 55 minutos. Pero ustedes, ya les expliqué, a los 45 minutos destapan sin apagar el fuego. Sin, sin apagar el fuego. Y con un palito prueban si la masa ya está cocida. Si no, la vuelven a tapar y cada 5 minutos van probando si ya está cocida. ¿Ya? Porque como ya está por terminar de cocerse, ya no esperan mucho tiempo. Solamente 5 minutos. De 5 en 5 minutos destapan prueba. Si ya está, destapan la olla, apagan el fuego y retiran el molde de la olla. Miren el tamañote que tiene. Y la masa es húmeda. No se seca con los días. Ustedes van comiendo y no se seca. Ahora, si ustedes quieren comercializar estos queques, le ponen a la masa una cucharadita de propionato de calcio. Que es un antihongos. Lo venden suelto al peso en los puestos de repostería en los mercados. Es bien baratito. Una bolsita cuesta que era un sol, un sol cincuenta. Ya con el antihongos o propionato de calcio, que es un nombre químico, ya el queque le va a durar así, sin protegerlo, sin nada, sin echarle cosas especiales, ni ponerle un envase, nada. 26 días sin hongos. La masa, ojo, porque si rellenan el queque, ya el tiempo de duración se acorta. Porque es lógico, la crema o el focho o lo que le pongan encima, no tiene antihongos. Entonces, tienen que pensar en ese detalle, ya. Queque de anís. Preparación. Para este queque de anís, vamos a usar 250 mililitros de esencia de anís. Que vamos a preparar con una cucharada de anís. Entonces, dejamos remojando una cucharada de anís en 250 mililitros de agua, hasta que se ponga bien, bien oscura. Por lo que recomiendo que echen agua bien caliente a solo una cucharada. Ya con esa esencia fría, que esté a temperatura ambiente, la metemos al vaso de la licuadora primero. Para que se quiebren los granos y suelten olor y sabor. Luego, agregamos el resto de ingredientes y seguimos licuando. Con el resto de ingredientes, agregamos la otra cucharada de anís que habremos tostado primero, ya. La otra cucharada que no estamos remojando, le damos una tostadita en la sartén. Y luego, ya la incorporamos con el resto de ingredientes. También licuamos esos granos para que también suelten olor y sabor. Pero si desean usar esencia de anís, entonces esa otra cucharada ya no la licuan. Simplemente echan la esencia y después la agregan a la masa cruda. Una vez que hemos licuado bien, mezclamos con la harina a la que le hemos ya echado el polvo de hornear. La masa queda así y yo, ya como una cosa mía, bato 3 minutos para activar el gluten de la harina y quede una miga más bonita. Este queque estuvo cocido en 45 minutos. Aquí lo acabo de retirar del fuego, como pueden ver, hasta está saliendo humito y ya no tapo. Y lo voy a retirar con dos cucharas de la olla. Desmoldan el queque y en este caso lo dejan enfriar primero y yo le he espolvoreado azúcar en polvo. Pero también le pueden poner un baño de maja blanco y hasta foch mismo. Queda riquísimo. Ya eso depende del gusto de cada quien. También pueden bañarlo con un glaseado. Si ustedes van a usar, repito, como les dije anteriormente, baños dulces, el azúcar con el que sale el queque está perfecto. Ya, pero si ustedes lo quieren comer así solito, entonces pueden aumentar azúcar hasta 400 gramos para que no se baje. Pero si quieren echar más, pero va a salir un queque chato. Queque, queque, mármol, preparación. Licuamos todos los ingredientes menos la cocoa. Claro, aparte está la harina con el polvo de hornear. Eso nunca lo licuamos, ya, porque tampoco entraría pues todo el vaso de la licuadora. Aquí ya licué todos los ingredientes, excepto la cocoa y le estoy dando esa batidita de 3 minutos que les he contado que le doy yo a la masa cruda. Luego, nosotros vamos a dividir la masa en 2. Obtenemos 1 litro 400 de masa cruda, ya. Entonces, yo he dividido la masa en un recipiente 700 mililitros y en el otro 700 mililitros. Y a uno de los recipientes le agrego las 6 cucharadas de cocoa y así nomás a mano mezclan bien. Y vamos a ir echando al molde un poco de masa de vainilla y un poco de masa de chocolate. Usamos un cucharón para cada masa, para que los dibujos salgan bien definidos. Vamos echando intercaladamente masa cruda de vainilla con masa cruda de chocolate hasta rellenar todo el molde. Yo no les aconsejo echar las masas y después con un palito, con un tenedor o una cuchara mezclar. Porque lo único que vamos a terminar haciendo es que la masa de chocolate con la de vainilla empiecen a incorporarse. Ya, entonces se van haciendo una sola masa y va quedando medio beige ahí y no salen dibujos muy definidos. Haciéndolo de este modo le van a quedar unos dibujos lindos. Este queque demoró en cocerse el mismo tiempo que demoró el de chocolate. En mi cocina fueron 53 minutos. Pero ustedes ya saben, a los 45 minutos destapan sin apagar el fuego. Prueban y si le falta, ustedes van dejando de 5 en 5 minutos la masa al fuego. Y van probando pues, ¿no? Aquí pueden apreciar lo lindo que han quedado los dibujitos dentro del queque. Y como ven, están bien definidos. No se ha mezclado vainilla con chocolate. Cada uno ha agarrado su forma por su lado. A pesar de que estoy dando el corte con el queque muy caliente, recién hecho. Como pueden apreciar, hasta humito está saliendo. La textura de la masa está perfecta. No se desmorona, ni se hace como arena, nada. Queda húmeda y granuladita. Deliciosa. Y es una masa muy suave, liviana. Porque generalmente los queques son toscos, pesados. Estos no. Quedan muy, muy ligeros. Deliciosos, deliciosos. Queques de olla gigantes. Molde de 22 centímetros. Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias.